10 días, bien, tú, hey cabrón, tú Pero quieres del pasado antaño a Malpario Listo, listo Ahí viene donde lo damos Listo, ya, ya en el centro, listo Listo, vea si uno ya está El painel, dejante el painel Listo, ya, ya Listo, ya, 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 ya No, yo lo vi fue estrellado Yo lo vi, yo lo vi fue estrellado ya Yo también, marica, yo sé Acércalo, acércalo, acércalo ya, acércalo ya Acércalo, acércalo, acércalo No, ahí no alcanza Catralle Yo también, cabrón, acércalo Otra, otra, otra ¡Va, espera! ¡Va, espera! ¡Va, espera! ¡Va, espera! ¡Va, espera! ¡Va, espera! ¡Hola! ¡Amarillo! ¡Va, marica! ¡No lo alcanza a grabar así! ¡Acrícalo, acércalo! ¡No está acercando! Sigue con este, con el de arriba también, marica ¡Con esto lo acerco! ¡Va, vay, vay! 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 ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Suscríbete! 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 ¡Spelo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está Tio Borrea. Todo quiere. Ahí está Tapia. Todo bien. Mira todo lo que me encontro. Ahí está Tio Baysero. Ahí está Tio Baysero. En la evacuación y en la bajada de los libres. Ahí está la bajada moral. Ahí está la bajada moral. Ahí está Miro en el encontro todavía ahí. Esperando con el vuelo. Ahí está Tio Baysero. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Gracias! ¡Estamos corriendo! ¡No se ve casi! ¡Estamos corriendo! ¡No se ve casi! ¡Estamos corriendo el agua! ¡No se ve casi! ¡Estamos corriendo el agua! ¡Con morar para el otro! ¡Con morar para el otro! ¡Ahí va el peor, rabé! La morada, la morada ¡Rabé peludo! ¡No jodas! ¡La perra! ¡La propia perra! ¡Cocamos nada! ¡Esta, mira! ¡No, mira! ¿Un carreros o qué? ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Ven para que me vean! ¡Pero veas hablando carremota! ¡Veas hablando! ¡¡Pero veas hablando! ¡Porque nos estás llevando! ¡Vanera! ¡No, mira! ¡Que la copinita! ¡No! ¡Jajajajaja! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira, mira! ¡No, mira, mira, mira! ¡Nos arroba! ¡Nos arroba! ¡Nos arroba! ¡Nos arroba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!